Pues creemos que sin lugar a dudas y sin temor a equivocarnos, ya el elemento humano capacitado queda en casa, queda en nuestro mismo pueblo, a generar desde su hogar, desde su familia, en el espacio libre, ya para poder adquirir mayores recursos económicos. Esta capacitación sin duda ya va a beneficiar y es multiplicador para elevar el nivel económico y social de nuestra gente. Entonces, en ese entendido no hemos escatimado esfuerzo de parte del gobierno municipal en alianza con el CEPAD-SEAM, ya en tener que hacer todas estas instalaciones entregando al pueblo de manera gratuita toda la capacitación e incluso en un convenio con el Instituto Técnico Superior Erwin-Reg, un convenio donde el instituto abre la carrera también de confecciones como una carrera técnica superior en nuestro medio. Todo ello ha de beneficiar bajo la modalidad siguiente, en la mañana y en la tarde, para que los microempresarios en confecciones puedan estar haciendo su trabajo quienes no posean los equipamientos y las máquinas industriales respectivas como las que tenemos y en el turno de la noche que sirva para lo que es la capacitación en lo que respecta a la actividad curricular como parte de la formación técnica. Pues bueno, ya de entrada nos ha llenado de satisfacción que a los tres días de haber iniciado ya incluso hubo una pequeña presentación de prendas confeccionadas en faldas y algunas blusas porque hay gente que tiene también una pequeña base de conocimiento como hay otras que han entrado sin ningún conocimiento en lo que es confecciones. Lo que nos agrada es que en realidad los dos meses que son de carácter intensivo ya que duran noviembre, diciembre, diciembre, enero, pues en este periodo luego de una prueba de suficiencia se hará la entrega de un certificado también que le acredite con la posibilidad de poder acceder al ingreso al instituto técnico superior para poder optar también en tener otro título de mayor magnitud. Fuera de ello, pues en la práctica cotidiana que es donde se va ejerciendo la mayor calidad en lo que es la confección, en lo que es la actividad de formación técnica, pues está en la práctica diaria el tener que ir mejorando la calidad de la producción.